Desde la línea de la Concepción, provincia de Cádiz, alguien lleva un tiempo escribiéndome. Francisco Martín, de 88 años, me habla en sus mails del secreto que ha descubierto para vivir de forma saludable y dice que no quiere morir sin haber podido contar al mundo todo lo que sabe. Me cuenta que la humanidad, cautiva y dominada por falsas creencias, no cree ni admite que la verdad pueda venir desde donde menos se espera y de alguien simple y sencillo como él. Así que me voy hasta allí para poder conocerle y compartir con él una larga e interesante charla. Usted lleva toda su vida investigando sobre el tema de la salud, sobre el cáncer. Primero, paralelamente a sus actividades laborales y desde que se jubiló hace ya, pues imagínese, 23 años, exclusivamente. ¿Qué lleva a una persona a dedicar toda su existencia prácticamente a la investigación del cáncer? Bueno, esta idea nació en mí a raíz de la muerte de mi madre por cáncer, que falleció el 9 de abril de 1942. Yo apenas contaba 12 años y nació la idea de por qué un niño con 12 años se queda sin su madre debido a esta enfermedad, entonces fue un impulso muy fuerte que me ha lanzado toda mi vida a buscar la causa que me dejó sin madre. Ella tenía 38 años cuando falleció y falleció en un hotel, el Hotel Colón en Granada, donde era tratada por radioterapia, una radioterapia prehistórica, casi sin control. Pero era lo que había y lo que se hizo por ella, que no fue demasiado, porque la ciencia estaba poco avanzada, aunque opino que en ese aspecto no ha avanzado demasiado la ciencia. Ni la quimioterapia ni la radioterapia son útiles a la humanidad. Francisco definía al ser humano como el continente de una sociedad multicelular, inteligente y laboriosa. Él la llama la entidad viviente. La entidad viviente es en realidad la población microcelular que es la que dirige y gobierna nuestra vida. Esa es la entidad viviente. Nosotros sin células vivas no somos nada, somos un virus inanimado y inerte, frío. Si nos sacan las células del organismo, que son las que hacen que funcionemos, el organismo no funciona. Es como la maquinaria del reloj humano. Entonces, la verdad es que la sociedad y la humanidad conoce poco de la entidad viviente. Incluso la ciencia no se preocupa demasiado de ella. Y nosotros vivimos gracias a ella. Nuestra vida depende absolutamente de las funciones celulares. Pero la biología sí que ha estudiado la célula ampliamente. Sí, pero la medicina concretamente no se preocupa mucho de las células. Se ocupa de nosotros como ente autónomo independiente que en realidad no somos independientes. Dependemos de esa micropoblación que yo le llamo entidad viviente. Hubo una época, me contaba antes, que usted fue presidente aquí en la línea de la Asociación contra el Cáncer. Fui presidente desde el año 2000 al 2007. ¿Cómo es la asociación? ¿Cómo se llamaba? Asociación Española contra el Cáncer. Aquí en la línea. Fui yo el presidente de la junta local. ¿Y qué? Bueno, sé que le echaron al final. Y tuve... Cuéntame la experiencia. Y tuve en un centro médico de aquí de la línea, amablemente su director y propietario, me cedió un despacho a título informativo para la Asociación Española contra el Cáncer, donde estuve siete años atendiendo a enfermos y a aquellos que querían prevenir. Pero a la vez yo investigaba y no estaba ni estoy de acuerdo con las técnicas que emplea el sistema. Y debido a eso escribía artículos en prensa, sobre todo en prensa local. No tenía acceso a otros periódicos. Y en uno de esos artículos, donde yo criticaba la quimioterapia, porque me parece una barbaridad monumental, según mi teoría y mis investigaciones me parece eso. Pues a raíz de eso, en Madrid hubo una reunión de 20 facultativos, sobre todo oncólogos, que estudiaron mi tema y decidieron mi cese fulminante como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Y ahí acabó la historia de mi vida dentro de la asociación. Yo llegué a comprender que la Asociación Española contra el Cáncer está haciendo poco por la humanidad. Sobre todo por los enfermos. Porque no basta con que le faciliten viviendas donde los tratan. No basta con eso. Hay que ir más lejos, más lejos. Y saber de esta entidad viviente, que no sabe nada la Asociación Española contra el Cáncer, y que es castigada sistemáticamente por los tratamientos agresivos y tóxicos. He sido poco escuchado. ¿Poco escuchado? ¿Usted considera que ha sido poco escuchado? Poco, muy poco. Es verdad que tengo una página en Facebook donde bajo todos mis trabajos de mi blog. que ahora veremos. Que ahora veremos. Sí. Y es verdad que ahí tengo una cantidad de amigos enorme que vienen siempre a leerme. Y están atentos a todo lo que yo pongo. Y ahí informo de muchísimas cosas. Precisamente esta semana vi en Facebook una cosa que había escrito hablando de esto, en el que decía, El secreto para vivir de forma saludable y sin apoyos se irá conmigo. Ninguna respuesta a mis deseos de comunicarlo después de intentarlo por años. Ni siquiera los más próximos a mí están muy interesados. La humanidad, cautiva y dominada por falsas creencias, no cree ni admite que la verdad pueda venir desde donde menos se espera y de alguien simple y sencillo. ¿Está usted triste o rabioso porque no se le escucha lo que usted considera que...? Rabioso no. Triste sí. Rabioso no porque de nada sirve la rabia. Es mejor caminar por el mundo con bondad que con rabia. Es mucho mejor. Estoy triste porque sé que puedo ayudar y no me dejan. Es por eso por lo que estoy triste. Sin embargo, a pesar de tener 88 años, sigo ilusionado, muy ilusionado, porque espero que algún día, si no estoy, sirva para algo lo que estoy haciendo. ¿Qué le parece si pasamos a su despacho? Pues me parece muy bien. Y profundizamos en el secreto de la curación del cáncer. Sí, vamos, vamos allí, aunque sea... Voy a hacerlo con claridad para que lo entienda el gran público. Muy bien. Y aunque no tenga demasiada experiencia, porque no puedo tratar a los enfermos directamente, pero tengo la experiencia personal de que se puede sobrevivir de forma saludable sin apoyo de ninguna clase. Y a eso podemos ir. Muy bien. y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay nada directo o lineal de decir A partir de ahí empecé a buscar cuál entonces podía ser la posible solución Y la solución ha venido de pensar que si yo no hago nada con informar Quien lo va a hacer es el organismo de aquella persona que me pida una información Si ella es capaz con la idea que yo le dé de optimizar las funciones de su organismo La anarquía de consumo del ser humano es la raíz de que se llegue a la enfermedad Y voy a aclarar este tema El exceso de consumo tanto de alimentación como de hábitos tóxicos Nos va a llegar a una sobrecarga de funciones donde la hacen imposible de realizarse Porque sobrepasa lo que el organismo puede metabolizar y controlar Cuando eso está sobrepasado y el organismo ya no puede Empieza a depositarse tóxicos en el intestino que no se han excretado En el intestino, en la matriz extracelular, en el organismo en sí, en las articulaciones Se depositan sustancias tóxicas que empiezan a ser origen de enfermedades De artrosis, de artritis, hasta llegar a contaminar la matriz extracelular Que es el lugar de residencia de la célula Se contamina y ahí ya afecta a la célula O sea que la intoxicación sería el principal factor de riesgo El primero, los tóxicos El primero, vale La alimentación La sobrecarga La sobrecarga No el tóxico en sí, porque el organismo tiene poder para eliminar un tóxico Si no le das demasiados Si lo vas llevando más o menos Ahora, si hay sobrecarga y el organismo ya se ve insuficiente para eliminarlo Sobreviene pues el estrago de la enfermedad Porque no se puede eliminar Un organismo podemos compararlo con un hogar Un hogar donde se generan tres cubos de basura al día Y solo tiramos dos Cuando pasa un mes El hogar está contaminado Y además da lugar a crecer todo tipo de ser viviente De insectos, de cucarachas El organismo es igual Si nosotros no podemos excretar todos los tóxicos que estamos consumiendo Se va a generar una suciedad dentro del organismo Que va a traer como consecuencia las enfermedades sobre todo no transmisibles Que dicho sea de paso Es el drama de la humanidad Me refiero a cardiovasculares como primera causa de muerte A cáncer, Alzheimer, Parkinson Enfermedades derivadas de un mal estilo de vida Y a la conclusión que llego con investigaciones La causa principal de todas las enfermedades no transmisibles Incluidas cardiovasculares y cáncer Y esta tan nombrada ahora que se llama fibromialgia Y que la ciencia la considera como irreversible Que yo pienso que no Que también se puede curar Únicamente es una sobrecarga de tóxicos Que si conseguimos eliminarlo Dejaremos de tener esos dolores de fibromialgia La ciencia todavía Como no va por este camino Que va por otro Pretende solventar ese problema Con una sustancia Que yo pienso que lo que hace es sobrecargar más Si yo pienso que la sobrecarga de tóxicos Es la causa de estos males Y los fármacos sobrecargan Pienso que empeoran la situación Lo que pasa es que el fármaco Viene dotado de una propiedad De acallar síntomas Y el enfermo que toma el fármaco Como no siente el síntoma Cree que está mejor Pero la causa está inlatente Y funcionando Y sobrecargándose Con nuevas sustancias químicas agresivas Que sobrecargan más el ambiente Si yo estoy en lo cierto Que la causa es la sobrecarga Y le damos más sustancias Que sobrecarguen Estamos haciendo un flaco favor Al funcionamiento del organismo Y le damos más sustancias Entonces, como no es popular decirle a las personas Yo empecé a pensar De qué manera podía evitar la sobrecarga Haciendo un ayuno intermitente O un semiayuno Y a la vez aportando nutrientes esenciales Para la entidad viviente Y ahí es donde busqué la solución Y creo que estoy en ella Que la tengo Dar los nutrientes que necesita En el consumo de alimentación diario Dar los nutrientes que necesita Las células La entidad viviente A la vez que Dar la oportunidad A las personas De que sigan consumiendo Los cocinados que son De su agrado Y a la vez Establecer Un tiempo En que se deje de consumir Para que el organismo Tenga tiempo De metabolizar Y eliminar Y ahí Encontré la solución Y la aplico conmigo Y con mi esposa O sea que la solución La primera solución sería Si somos capaces Un ayuno Un ayuno Que no hay que tener miedo Porque casi todos tenemos sobrepeso De unos cuantos días Para que el cuerpo La entidad viviente Como se la llama Pueda limpiar Eso sería Lo más recomendable Y si no somos capaces O después de esos días de ayuno Hacer como Un semiayuno En el cual El cuerpo tenga muchas horas Para poder hacer limpieza De 24 horas Demos 6 horas Para consumir Y 18 Para que el organismo Optimice sus funciones En esas 18 horas Vamos a eliminar Todo lo que puede provocar Enfermedades Y como se hace cada día El organismo cada vez Está más poderoso Pero por qué Si con eso es suficiente Seguimos Tenemos tanto hambre Yo por ejemplo Ahora he desayunado Y tengo el estómago Que me está pidiendo comida Porque claro ¿Qué has desayunado? He desayunado una tostada Con mantequilla Con café Claro Tiene hambre Porque lo que tú has desayunado No son nutrientes Para la entidad viviente Y la entidad viviente Nos manda el mensaje De que necesitas Sus nutrientes Y tú no se los has dado Porque si tú esta mañana Te tomas 3 o 4 naranjas Y un plátano maduro Tu entidad viviente Ya no te va a pedir nada Porque has recibido Sus nutrientes Claro El desayuno habitual La tostada El café Ahí no hay nutriente Para la entidad viviente Sigue quejándose De hambre Claro La que demanda La necesidad de nutrientes Es ella El hambre no es tuya Son de las células Y de las bacterias Que colaboran con las células Y son las que piden Pero no le damos Lo que están pidiendo Le estamos dando Lo que por hábito O por costumbre Hacemos Entonces sigue pidiendo Es como si tapáramos el síntoma ¿No? Tapamos el síntoma Por un rato Tú llenas el estómago De una comida Que finalmente No va a dar nutriente Para quien la está pidiendo Ya Y por eso te vuelve a reclamar A poco rato Porque dice Bueno Yo no quiero esto Claro La ciencia No se preocupa De la entidad viviente Los fármacos Son venenos Para la entidad viviente Todos los fármacos Son venenos Una aspirina El organismo puede eliminarla Pero muchas aspirinas Sobrecargan funciones La quimioterapia Es una sustancia Agresiva Tóxica Y no selectiva Dirigida a matar Parte de nuestra Entidad viviente Células Que se adaptan A un medio Hostil Y que la ciencia Le llama cancerosa Para sobrevivir Pero Esas células Adaptadas A un ambiente Hostil Que le hemos creado Con nuestro estilo De vida Si nosotros Volvemos Al estilo De vida Natural Biológico Esas células Cancerosas Vuelven a ser Células normales Programadas Sin necesidad De matarlas Esta Es la Casi la Conclusión De mis Investigaciones Esta Es la que Pongo En práctica Esta Es la que Experimento Conmigo Y esta Es la que Les recomiendo A la gente No Recomiendo Ninguna Sustancia Nada Ajeno Recomiendo Lo habitual Frutas Verduras Crudos Y tolero Los hábitos De costumbre De cocinado Pero los controlo Los tolero Pero los controlo Le doy un tiempo Y la moderación Sobre todo Me puedo comer hoy Un plato de callo Pero no dos platos Ni tres Uno Y después le doy A mi organismo Tiempo Para que lo metabolice Y lo elimine Y le doy un trabajo Al hígado Que a lo mejor No era necesario O sea Francisco Resumiendo La dieta O el consejo Es por la mañana Cuando uno se levanta Solo zumo de fruta Usted toma naranja Pero puede ser también Cualquier fruta Cualquier fruta Sandía Cualquier fruta Y luego hasta Mediodía Nada Más Y eso sería suficiente Bueno A la persona Que se inicia Y que puede Que Se tome el zumo Como yo me he tomado De dos naranjas Esta mañana Y que puede A media mañana Sentir hambre Todavía Porque su organismo No está funcionando De manera optimizada Pues se le puede decir Que tenga Un buen frutero Con peras Y manzanas Y cuando te entre hambre Se come una manzana Eso irá desapareciendo Yo jamás siento hambre ¿Por qué? Porque bien Te da mi bien Te está nutrida Y ya no me pide nada O sea Si sentimos hambre Fruta 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 Manzana Que es Una de las frutas Más sanas que hay Cualquier fruta Es buena No hay residuos Tóxicos A mediodía 12, una Tempranito Según usted Mejor Un zumo De zanahoria Que puede ser también Otra verdura verde Remolacha Remolacha Lo que sea Un zumito Luego su ensalada Cruda Cruda Y luego Le pongo un poquito De aceite de oliva virgen Un poquito de limón Y la ensalada Variada Cada día puede ser distinta Y todo lo que se puede comer Crudo Todo lo que se puede Bastante variada Tiene un gran poder saciante ¿Por qué? Porque Tiene tantos nutrientes Que el organismo Deja de pedir Una gran ensalada Tú te tomas Un gran plato De ensalada Para ti No uno en el centro Como pone la gente Que uno pica Al otro No Un plato por persona Como primer plato Tiene un gran poder saciante Y a veces Ya no tiene necesidad Del segundo Incluso del segundo Del segundo plato Pero para los que tienen necesidad Que somos la mayoría Luego nos podemos permitir Lo que nos apetezca Lo que apetezca Sin pasarse tampoco Sin Moderación Pero lo que apetezca No me acerco Al vegano Ni al vegetariano De todo El ser humano Puede comer De todo Si no sobrecarga Y da tiempo A la metabolización Y limpieza Y luego ya dejamos 4 o 5 horas De digestión Y metabolización Y nos vamos A las 5 o 6 de la tarde En el que Solamente recomienda fruta O algún yogur En caso de que Fruta Y el yogur Si no todos los días Puede acompañarlo Con la fruta Y nada más Curiosamente Aquí en España Se cena tarde Y copiosamente Mal Mal Y también se desayuna O se recomienda Incluso la mayoría De expertos en nutrición Lo mejor Un buen desayuno Y fuerte No 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 El organismo No está pidiendo Un buen desayuno No lo pide Grande y fuerte La gente Mucha gente Se levanta con hambre Mucha gente Se levanta con hambre Si El hambre Que has explicado antes Les faltan Los nutrientes esenciales Todo lo podemos tolerar Un whisky Cualquier cosa Siempre que tengamos 18 o 20 horas Sin consumir Ese sería el secreto El secreto Ahí está El secreto ¿Qué te ha costado Toda tu vida encontrar? Me ha costado Más de 60 años Llegar a esta conclusión Porque He pensado Como casi todo el mundo Que había Una sustancia milagro Que iba a resolver el problema No hay sustancia milagro No hay El milagro lo tiene La entidad viviente El milagro de sobrevivir Depende de ella No hay sustancia milagro de sobrevivir Sub 시�kellez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina